VIDEOS DE MÉXICO Disfrutémoslos juntos, esto es VIDEOS DE MÉXICO Disfrutémoslos juntos, esto es VIDEOS DE MÉXICO Este municipio está muy bien comunicado, tan solo podemos hablar de la línea ferroviaria del Pacífico, que va de sur a norte, por supuesto de la carretera número 15 que va de México a Nogales Aurora y también de la carretera Guadalajara Tepic. Además que estamos hablando de poco más de 82.6 kilómetros de carreteras, de caminos rurales, lo que hace que todas las poblaciones cercanas a Ixtlán del Río estén bien comunicadas. Y a recomendación de todas las personas que conocimos en Ixtlán del Río, que vinieramos a este lugar. A tan solo 2 kilómetros de Ixtlán se encuentra Suatlán. Y esta que ven ustedes a mis espaldas es la iglesia más antigua del estado de Nayarit. Fue construida en el siglo XVI y esto fue en honor al santo que denominaban ellos como el Señor de la Ascensión. Y bueno, pues es una fachada muy sencilla y ahora ustedes ven que prácticamente se encuentra pues en ruinas. Sin embargo, no deja de llamar la atención de propios y turistas. Amigos, no quisiera hacerlo, pero lo tengo que hacer. Hemos llegado al final de esta emisión de Vídeos de México, aquí en Ixtlán del Río. Yo soy Florencia Riaga y nos vemos en otro Vídeo de México. Vídeo de México Nosotros en Vídeos de México deseamos compartir con ustedes algo muy interesante que les podría hacer de mucho provecho para alimentarse más saludable. Acoponí es el nombre de un ecosistema muy novedoso donde peces, comestibles y vegetales crecen en un mismo entorno. Las plantas provienen oxigenación por medio de las raíces que se desarrollan en el agua donde adquieren nutrientes que provienen de los desechos de los mismos, por ejemplo, la tilapia entre algunos. Las ventajas son muchas. Por nombrar algunas, se pueden consumir peces y vegetales orgánicos saludables, sembrados, crecidos y engordados en el patio de su casa, de cualquier tamaño que este sea, ya sea para consumo personal o también con fines de lucro, si así lo decide. Nuestra intención es formar un canal en YouTube de Acoponía, de la cual ya existen una infinidad de ellos sobre el tema, y compartir con quien le interese lo que en el camino vayamos aprendiendo, y también que nos compartan ideas y experiencias de quienes ya están en este ramo de forma comercial o de esparcimiento. Estaremos agregando cápsulas informativas sobre el tema en cada video de México que subamos. Acoponía es la solución para consumir peces y vegetales orgánicos y económicos. Gracias.